Los servicios que ofrecemos en el consultorio son los servicios de implantología tanto protésica como quirúrgica, servicios de periodoncia, endodoncia y también cirugía marquerofacial, para lo cual tenemos los especialistas más calificados. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gerardo de Leo Vargas. Tengo especialidad en prostodoncia combinada de la Universidad de Texas en Houston. Soy egresado de la licenciatura de la Universidad de Texas en Houston y tengo también una especialidad en implantología de la Universidad de Texas en Houston. Tengo una experiencia ya aproximadamente de unos 30 años, tanto en el área restaurativa como en el área quirúrgica de implantes. Los servicios que podemos ofrecer aquí van desde lo que sería operatoria dental, que son los mal llamados empases y tapaduras de dientes. Entonces, ofrecemos también servicios tanto quirúrgicos como restaurativos de implantes dentales y asimismo también los servicios relacionados a todo lo que es restauración, tanto en endodoncia como también en periodoncia. Les agradezco su atención y esperemos verlos pronto por aquí. Y recuerda que puedes contactar a este especialista médico y obtener toda su información en el botón de contacto. La barrera del idioma no es ningún problema. Toda nuestra red médica es bilingüe. Womedic Medical Network Link es la respuesta médica que estás buscando. No olvides checar las otras especialidades como los servicios de nuestros especialistas médicos certificados. Siempre pensando en el bienestar de tu familia.